¿Qué tal señores? Bienvenidos. Aquí uno de Diario para Caballeros. ¿Por qué es importante ignorar a una mujer? Vamos a ver. Diario para Caballeros presenta. El 95% de los hombres no saben ignorar de forma inteligente a una mujer. Muchos de ellos no tienen dignidad y siempre están detrás de ellas todo el tiempo. Uno de los errores que cometen los hombres es estar a su merced todo el tiempo. Ellas tienen el control absoluto, ellas están ignorándote todo el tiempo, y sin embargo tú estás persiguiéndola. Recuerda esto caballero, jamás en la vida pierdas tu dignidad, sé una persona de altísimo valor, valórate cada día de tu vida. Algo que tienes que aprender en la vida es saber en qué momento ignorar a una chica. Si usas correctamente este truco psicológico, ellas no podrán resistirse a tu presencia, siempre estarán detrás de ti todo el tiempo, ellas se mueren cuando tú le ignoras de forma inteligente. Cuando tú eres demasiado atento todo el tiempo, ellas jamás van a poner interés en ti, solo te van a usar para diferentes beneficios. Empecemos. ¿Ignorar a una mujer funciona para atraerla? Esto es una pregunta que quizás en algún punto de nuestras vidas nos hemos hecho. Ignorar correctamente a una mujer si funciona, siempre y cuando ella tenga algo de interés por ti. Si ella te dice o te pregunta algo que quiere para su beneficio, y tú de la nada le ignoras, ella se sentirá más atraída, porque tú empezaste a ser un hombre exclusivo para las mujeres. Ellas aman a hombres que tienen el control, y son seguros de sí mismos, lo dejarás pensando todo el tiempo ya que le ignoraste, pero tampoco le ignores todo el tiempo porque ella se irá de tu vida, tienes que buscar el momento perfecto para ignorarla y leer la mente de ella, sus gestos corporales. Otra de las preguntas que quizás nos hemos hecho es, ¿ignorar a quien te gusta y sabes que le gustas funciona? Claro que si funciona, es una técnica practicada mayormente por las mujeres, pero mira, porque voy a ser franco contigo, porque puede ser que ya escuchaste que funciona y puedes que vayas ahora mismo y seas indiferente con ella. Pero espera, no tan rápido. La conoces y hay cierta confianza que significas algo para ella. Bueno, aquí el detalle es que la verdad, muchas veces, las que hacen esto son las mujeres, cuando a ellas les gusta cierto hombre, lo ignoran, muchas veces, no voy a decir que siempre, pero esa es su técnica. En primer lugar, porque no tienen game y porque en realidad se ponen muy nerviosos, no saben qué hacer, no saben qué decir, ellos no pueden acercarse de una forma natural como la mayoría de los hombres se pueden acercar. Los hombres nos podemos acercar ahí con cualquier excusa y podemos hablar, aunque no tengamos game, podemos hablar. Entonces esa técnica la usan más las mujeres, pero si tú la usas también te puede funcionar. Esto quiere decir que te gusta mucho, te interesa como para algo más y la quieres tener detrás de ti todo el tiempo. Esto sí es posible cuando tú eres la persona que empieza a perseguirla primero, le coqueteas, le haces cumplidos y le das pistas de interés, haciéndole saber que le gustas. Entonces ella empezará a hacer lo mismo y ¡pum!, desapareces como arte de magia, pero antes le dices que volveré a buscarte, espérame. Entonces ella empezará a escribirte, te pensará cada momento, pero tú ya no estás, nadie sabe dónde estás. Bueno, esto se traduce cuando tienes algo que hacer, porque no se trata de ignorar a las mujeres solamente por ignorarlas, como ellas lo hacen, porque no tienen game. Simplemente es cuando tú tienes cosas que hacer, cuando tienes ahí una vida, que estás construyendo algo, estás enfocado realmente y no tienes tiempo de muchas cosas, no tienes tiempo de drama, entonces por eso las ignoras. No se trata de ignorarlas como estrategia, se trata de ignorar precisamente lo que en ese momento para ti no te funciona. Y si tú estás en un propósito de vida, créeme, la mujer es una gran distracción, así que tienes que aprender a ignorarlas. Van a pasar un día, dos días, tres días, y esa chica estará esperando que llegues, se preguntará, ¿a dónde fuiste? ¿Qué sucedió? Créeme que esa chica se estará haciendo muchas preguntas internamente sobre ti. El truco psicológico para que tu nombre siga en su cabeza todo el tiempo y crearle necesidad de ti. Le pides a un amigo su celular y le envías un mensaje de texto, por ejemplo, oye, la estoy pasando genial, lástima que no estás por aquí, atentamente, Javier. No llames ni respondas aquí, estoy sin baterías y presté el celular. Y bien de esta manera, le haces dar cuenta de que esta chica es importante para ti, entonces automáticamente empiezas a subir de nivel en su mente, yo le importo, me escribió de un número desconocido, si piensa en mí, pero en dónde está, con quién, qué está haciendo, y claro, la chica seguirá haciéndose tantas preguntas sobre ti y así te vas ganando un espacio en su mente y te necesita, ahora me entiendes, ¿verdad? No soy tan fan de esta técnica, pero sí, sí funciona cuando estás en una relación tóxica, por ejemplo, sí funcionan todas esas estrategias. Y funciona bastante bien, porque lo he practicado. Otra forma de ser indiferente y esquivo con ella. Si le das tu interés, la buscas, haces bobaditas por ella, pero eres un hombre bastante ocupado, en tus estudios, en tu trabajo, en tus planes, aunque seas un ocioso y no hagas nada, pero hazle saber o entender de que tienes tus cosas que hacer, de que no estás 100% disponible para ella. Porque si estás 100% disponible para ella, todo el tiempo para ella, todo el día para ella, cada momento para ella, el interés por ti, disminuirá drásticamente. Porque normalmente las chicas están esperando ese mensaje, o esperando quien la escriba, pero si justamente aquel hombre que no está ahí, ese que se está haciendo extrañar, ese que la busca, pero luego desaparece, ese que quiere con ella, pero no está ahí siempre, y ella lo necesita. Mientras los, forever alone, a esos que mandan para el tacho casi siempre, están ahí todos los días, mendigando su atención, son intensos, necesitados de amor, nunca se apartan de ella, esos que piensan que mientras más están ahí, más la tienen, ella está ignorando a todos esos. Porque justamente está esperando y necesitando a ese que le dijo que la buscaría, pero no está. Y si está, pero por poco tiempo, más luego desaparece para hacer sus cosas, sus planes, su vida. Porque lo difícil atrae, enamora, obsesiona, es como si comieras miel todos los días, te hostigas, te aburres, ya no lo quiere, tú quieres eso que te gustó, pero te es difícil de obtenerlo, así debes ser tú siempre con las mujeres. Tienes que ser algo exclusivo para ellas. Ahora que sabes esto, espero que te sirva de mucha ayuda, ayúdanos a compartir. Ser exclusivo para ellas es algo que les duele, a ellas les duele la exclusividad, como lo vimos en un video de Casa Verde. Si ellas ven que tú tienes más opciones, pues bueno, van a estar más interesadas en ti, pero si estás en una relación y ellas ven que tienes más opciones, además de que van a estar interesadas en ti, bueno, se va a poner más intensa la situación, porque ellas van a competir por esa atención. Mientras tú estés en una relación, cuando ella no te vea, va a estar compitiendo, va a estar ansiosa por eso, por tu atención, por tus recursos, porque obviamente no va a permitir, no quiere que alguien más, otra mujer, esté disfrutando de tu tiempo, de tu dinero, de tus recursos. O sea, no es tanto por ti, es por lo que puedes hacer por ella, solo que también ya sabemos. ¡Suscríbete al canal!